Presta atención a la siguiente fotografía, pues notarás que Cantinflas no aparece muy feliz que digamos, pero si prestas atención a esta otra, notarás que Jorge Negrete a su lado, menos. Quédate hasta el final de este pequeño video, pues te voy a contar una de las historias más entretenidas del cine mexicano, y al final me cuentas quién de los dos tenía o no la razón. Todo comienza en el mes de noviembre de 1934, donde un grupo de artistas se unen para crear lo que se llamaría Asociación Nacional de Actores, cuyo objetivo era unir fuerzas para, en palabras sencillas, que a los artistas se les pagara de forma justa y evitar abusos y malas prácticas hacia ellos, así como impulsar la carrera de jóvenes promesas, entre otras funciones más. Durante la existencia de la ANDA, han ocurrido una serie de triunfos, así como de conflictos internos entre ellos mismos, pero sin duda, ninguno tan grave y si se quiere, tan famoso como el protagonizado por Cantinflas, contra Jorge Negrete. Para el funcionamiento y dirección de la ANDA, se creó el cargo de Secretario General, la máxima autoridad del sindicato, cuyo cargo sería ocupado por primera vez por el monstruo de la actuación, Don Fernando Soler, desde 1934 a 1935. El problema llegó en 1942, cuando Mario Moreno Cantinflas, ocupó el cargo como Secretario General por un periodo de dos años. Cuando terminó su gestión, Cantinflas se postuló para reelegirse, pues él estaba seguro de que había hecho un gran trabajo, y que todos lo querían, por lo que pensaba que su victoria estaría garantizada. No obstante, Jorge Negrete se postuló para ocupar el cargo, y tras las votaciones, los miembros votaron a favor de Negrete. Es decir, a opinión de sus mismos compañeros, Cantinflas no inspiró confianza para continuar al mando. En mi opinión, Cantinflas desde aquí ya no vería con buenos ojos a Negrete, pero muy pronto se vería afectado el gran orgullo y ego de Cantinflas. Al parecer, Jorge Negrete estaba haciendo un gran trabajo como Secretario General. Un ejemplo de esto fue cuando Negrete se enteró de que había un joven actor casi desconocido llamado Pedro Infante, a quien los hermanos Rodríguez, famosos productores de cine, le estaban pagando muy poco dinero. Así que Negrete fue a renegociar el contrato para que ellos le pagaran lo justo al muchacho. Y sin duda, Pedro no olvidaría este gran apoyo y gesto por parte de quien se convertiría en su ídolo. Todos coincidieron en que Negrete estaba realmente peleando por los derechos de sus compañeros artistas, llegando al extremo de descuidar su propia carrera artística, mermando sus películas y grabaciones, todo para que sus compañeros les fueran mucho mejor en sus carreras. Cantinflas me imagino que comenzó a sentirse celoso, pero espera, ahora todo se pondrá mucho peor. Para 1949, Jorge Negrete, quien había concluido su cargo dos años atrás, se volvió a postular como Secretario por segunda vez, pero Cantinflas volvió a postularse nuevamente. A pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. Y sobre todo, tengo ganas de hacer justicia y darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Los compañeros la tuvieron fácil y de nuevo votaron a favor de Jorge Negrete para que ocupara el cargo, pero ahora por cuatro años. Imagínate cómo le cayó la noticia a Cantinflas, por lo que al parecer no se quedaría de brazos cruzados tratando de manchar la imagen de Negrete. A mitad de su gestión, cierto día Jorge convocó a todos los miembros de la ANDA, porque acababa de suceder algo muy grave. Estando él al mando, notificó a todos que la ANDA tomaría acciones legales contra uno de sus propios miembros, quien era la actriz Leticia Palma. La señorita es Leticia Palma, yo soy Antonio Badú. ¿Qué va a hacer Antonio Badú? ¿Usted es el abonero? ¿Que andaba allá en Guamuchis viviendo de los cobrerinos en abono? Pues ella había incumplido en un contrato que había firmado, y para evitar que su situación se agravara, se le sorprendió la actriz robando su propio expediente en los archivos de la ANDA, para que así nadie tuviera pruebas en su contra. Jorge expuso las pruebas ante todos, y el escenario que Leticia Palma enfrentaría era el siguiente, Jorge convocaría votaciones en ese mismo momento, y sin duda ella quedaría expulsada de la ANDA, lo cual era lo peor que te podía pasar, porque eso te dejaba sin el amparo de ellos, y con una mancha así en tu reputación. Nadie querría darte trabajo, y eso sería el fin para tu carrera. Entonces, ella tuvo una idea. En ese preciso momento, comenzó a acusar a Jorge Negrete de haberla buscado en privado, para arreglar esta situación, pero que entonces, Jorge se puso violento y la bofeteó. Ahora vas a ver quién es Pepe Zarrosa. Y por si fuera poco, afirmó que un día, mientras ella caminaba por el Paseo de la Reforma, Jorge iba conduciendo su camioneta, y al verla, intentó arrollarla para que no hablara contra él. Al parecer, la mayoría de los presentes en la audiencia, no le creían nada a la actriz, salvo un grupo de actrices que como muestra de apoyo, abandonaron la sala. Jorge era reconocido como una persona que, aunque frío, era sumamente respetuoso, y su trabajo y reputación hablaban por él. Pero, entonces, entre los asistentes se puso de pie, alguien que comenzó a defender a la actriz, hablando pestes de Jorge Negrete. Todos lo reconocieron. Era Cantinflas. Mario Moreno comenzó a llamar de forma despectiva a Negrete como, este charro y bla 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 bla, lo cual, hizo que Negrete le regresara el insulto, al referirse a él como, pues este chango y bla 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 bla, lo cual convirtió la asamblea en un circo de carcajadas. Ambos comenzaron a entablar una acalorada discusión, dejando casi en segundo plano, el asunto original que era contra Leticia Palma. Cantinflas, entonces, sacó su arma secreta para de una vez por todas, lograr manchar la reputación de Negrete. Cantinflas aseguró frente a todos que, Companeros del sindicato, es de mi conocimiento informarles que estoy al tanto que nuestro secretario general, Jorge Negrete, ha desaparecido un millón de pesos, sin decirle a nadie donde quedó la bolita. Jorge había desaparecido un millón de pesos de las arcas de la anda, pues siendo él el secretario general, tenía acceso a los ahorros que entre todos sus miembros aportaban. Lejos de alterarse, Jorge mantuvo la calma en todo momento, mientras Cantinflas en un lapso de dos horas y media, defendió a Leticia Palma y sacó todas sus pruebas contra Jorge, buscando su destitución. Como ya todos estaban cansados, se propuso hacer pasar a Leticia Palma al micrófono para que le escribiera a lujo de detalles, como fue el intento de asesinato de Jorge contra ella. Cuando se le pidieron las fechas de lo ocurrido, varios compañeros de trabajo de Jorge, se dieron cuenta de que todo parecía ser un invento. Sus mismos compañeros, así como otros miembros de la anda, no tenían duda alguna de que en esas fechas, Jorge estuvo trabajando hasta muy tarde, entre juntas y otras labores de las cuales, muchos fueron testigos de haberlo visto o haber estado con él. Alguien le pregunta a Leticia cómo recordaba que estaba vestido Jorge ese día, pero nuevamente, ella falla al asegurar que lo recordaba ir vestido de traje, cuando varios compañeros lo recordaban usando chamarra. No había duda, Leticia Palma quedó totalmente expulsada de la anda y con un antecedente así, ningún productor de cine se animaría a darle trabajo. Fue entonces que su última aparición en el cine fue en 1952, en la cinta Apasionada, y nunca más nadie le volvió a dar trabajo. Aunque 40 años después, la actriz rompió el silencio, asegurando que quien realmente destruyó su carrera fue el productor de cine Oscar Brooks, con quien al haber filmado él sus últimas películas, él le propuso que fueran amantes, pero Leticia no aceptó. De regreso al tema de la asamblea, ahora solo quedaba el tema, la malversación de fondos que Cantinflas aseguraba que Negrete cometió, pero estando ahora su credibilidad a medias, pues al haberse corroborado que Leticia Palma estaba mintiendo, cuando el mismo Cantinflas la defendía, ahora no la tenía fácil para demostrar que Negrete se robó ese dinero. Entonces el contador de la ANDA sale en defensa de Jorge y toma el micrófono, afirma que Jorge es todo un caballero, pues en efecto, sí, era verdad que Jorge solicitó ese millón de pesos, pero poniendo al tanto al contador de que ese dinero era para apoyar a tres miembros de la ANDA, quienes se encontraban en problemas económicos, por lo que solicitaron un préstamo, lo cual era uno de los beneficios de ser miembro de la ANDA. Y para que no hubiera dudas, el contador reveló los nombres de los beneficiarios de los préstamos, María Antonieta Pons, Germán Valdés y Pedro Infante. Cantinflas se quedó callado. Y aunque personalmente pienso que él como todos, al no estar al tanto del uso al que se le dio ese millón de pesos, opino que hizo mal en aventurarse a señalar a Jorge como ratero. Y en cierto modo, todos en la asamblea opinaron lo mismo, por lo que ahora querían expulsar a Cantinflas. Como una curiosidad, quizás te preguntes cuál era la forma de votar en la asamblea, y era muy simple, poniéndose todos de pie. Entonces, dando pruebas de que Jorge era un caballero, él mismo no tenía interés en que se expulsara a Leticia Palma a pesar de todo, por lo que como Poncio Pilatos, pidió a todos los presentes que se pusieran de pie, quienes creían que ella debía permanecer como miembro de la ANDA. Pero solo dos personas en todo el teatro se levantaron, el abogado de Leticia Palma obviamente, y Cantinflas, quien con esa acción, demostró que sí tenía pleito cantado contra Negrete. Al final y por aquello de las dudas, Cantinflas no fue expulsado, pero él mismo en varias ocasiones, sí llegó a amenazar a la ANDA con salirse él mismo, cuando no estaba de acuerdo en algo. A pesar de todo, quienes conocieron a ambos artistas, cuentan que, aunque no se podían ver ni en pintura, cuando tenían que trabajar juntos, eran un gran equipo, pues compartían el mismo interés por apoyar a los demás. Pues Cantinflas durante toda su vida, se dedicó a obras de caridad y altruismo, pero fuera de la ANDA, su rivalidad con Jorge duró hasta 1953, cuando Negrete falleció a los 42 años de edad. Ahora que conoces esta historia, ¿qué opinas sobre Jorge Negrete y sobre Cantinflas? ¿Crees que Cantinflas actuó de mala manera o que estaba motivado por nobles intereses? Déjame saber tus comentarios, apóyame con tu pulgar arriba y comparte este video para seguir trayendo para ti las historias del cine mexicano. Muchas gracias.